¡Vamos a poner otro! ¡Aló, aló, aló! ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Aló, aló, aló! ¡Ontro, otro, otro! ¡Aló, aló, aló! ¡What the fuck! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Aló, aló, uno, uno! ¡What the fuck, man! ¡What the fuck! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¡Oh, my God! Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Como vieron, al inicio de este video. Es que voy bien lagueado, amigos Voy Bueno, aquí no dice cuánto ping llevo, ¿verdad? Pero voy muy mal de ping De lag, de internet No sé por qué Pero lo voy a aprovechar para hacer un video Porque pues si eres youtuber tienes que aprovechar todo Entonces este video va a ser directamente Jugando una partida con lag Porque me va muy, muy lag Bueno, no tanto, no tanto Porque yo, de hecho, en una ocasión Cuando apenas jugué Minecraft En mis viejos tiempos Cuando apenas empecé a jugar Minecraft en computadora Tenía un internet que Era imposible, o sea, era imposible Y el día de hoy voy a recordar viejos tiempos Jugando de esa manera ¿Cómo les voy a comprobar que tengo lag? Porque miren, fíjense, fíjense Hay una manera muy simple ¿Vieron? O sea, bueno, no se nota, ¿verdad? Tengo que hacer algo más raro para Mirar las bolitas de nieve, a ver No ¿Cómo les puedo explicar lo lag que voy? Que creo que ya no voy lag Pero el título se va a llamar igual Jugando con lag Porque ahorita tenía lag Madre mía ¿Neta ya no tengo lag? O sea, internet Me estás trolleando, internet Me estás fucking trolleando Hazte para allá, compa Hazte para allá Que yo no te invité Que yo no te invité Mira, es que sí voy lag, compas Es que sí voy lag No me... A ver, puedes dejar tus huevos en un lado Y... ¡Toma! Hijo Hasta luego Crack Fiera mastodonte Número uno Y... Titán Qué bueno que te moriste A ver, ¿voy lag o no voy lag? No entiendo Para no perderte ninguno de mis directos No olvides seguirme en StreamCraft Para registrarte Simplemente puedes vincular tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar la aplicación Para tu celular Y no perderte de ninguno Links en la descripción Bueno, voy como... Medio segundo de lag, vean Se pone el bloque y luego después suena Vieron, 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 vieron Atención Oye, amigo ¿No quieres Steam? Siguiendo Siguiendo el chiste del video anterior Ni siquiera se actualiza el cubo Pero bueno, chicos Ya olvidando eso Dejando eso de un lado Voy a poner eso de título Pues por poner algo, ¿sabes? Porque si pongo Atenciones Si pongo Si pongo Haciendo el zoom normal En Skywars voy a tener 5 visitas Así que voy a poner mejor ese... Madre mía El lag que tengo es impresionante Ven Ven Ven, 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 ven A ver Ahora si me dejas jugar Me... Cubecraft Me dejas Me permites Jugar y grabar En tu servidor Por favor Por favor Te lo pido Sería muy bonito Que me dejaras, ¿eh? Muy bonito ¿Quién es el servidor más emoción de todos? ¿Quién es el servidor más bonito de todos? Tú Tú Ahora si me dejas jugar O todavía no Cubecraft ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¿Y ahora qué hago, chicos? ¿Hago un video jugando al Tetris online? ¿O qué? ¿Te imaginas aquí buscando Tetris online? ¿Sabes qué? Tetris online Free Tetris ¡A huevo! A ver Quita... Quita eso Yo quiero jugar Tet... Quita... Aquí está, close Ok Vamos a jugar Tetris, chicos ¿Están listos? Yo no sé cómo se juega esto, ¿eh? ¿Cómo se juega? Playgame A ver ¿Están listos? 3 2 1 Venga, publicidad por todos lados Sí, publicidad Compren playeras de Tetris Y compren... Descarguen el juego y todo lo que quieran ¿Cómo se juega esto? ¡Madre mía! ¡Cubo! ¡Madre mía! ¡Que estás bien, pro! Oye Dejando la tontería Soy bueno, ¿eh? O como... Se supone que... Tienes que juntar 3 Mira, mira, mira Fíjense Atención y atención Música épica En 3 2 1 ¿Vieron eso? What the fuck, bro Ya Ahora sí Juguemos Cubecraft Ya Ya me dejas Ya me dejas Ya ¿Verdad que sí? ¿Sí me dejas o no me dejas? Sí Ok Ya me está dejando Ya Ahora sí Ahora sí Ya Ya pude entrar una... Esta partida la tengo que aprovechar Porque de aquí a que me deja jugar otra partida Yo creo que van a pasar 5 años ¿Verdad, amiguito? ¿Por qué todos tienen ese cristal? Y está bien feo también Y... Y el cristal también Bueno Mira What the fuck Bueno, se me hace que voy a tener que reiniciar el router Lanzarlo Por la ventana Y gritar A la hallbar Para ver si así se arregla Y si no se arregla Pues... Casi me caigo Y hubiese... Me hubiese ido del cuarto Te caíste El vato es bien tonto Y se cayó Como subnormal ¿Qué es? A ver Me pongo un casco en... El vato es bien tonto Y se cayó Como subnormal Bueno, ya Es que porque... Miran Y si... Si hacemos que todos se caigan en esta partida Trolleando en Skywars Madre mía Treinta mil Millones de visitas Ala, 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 ala El limits El, 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 el ¿Dónde estás? Se cayó ¿Vieron cómo se cayó? Yo no lo maté Se cayó Y seguramente los estoy matando de una manera muy ridícula Porque yo... Yo de ser de esos típicos que van super lag Mira, ¿sabes qué? Tengo... Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, si era cama Casi pierdo hasta mi calma O cama No sé qué era Oye, no tengo vida Espérate, espérate, espérate Era un juego Estaba jugando contigo Oye, tú eres un suscriptor Te quiero No me mates Bueno, espérate Te voy a matar Eres el mejor jugador Del planeta Amigos Eres el mejor jugador Del planeta A huevo Ay, este video es demasiado Demasiado random Sobre todo porque No puedo jugar Y no me deja hacer Mira, voy a hacer cosas Como si estuviera jugando Normal, ¿va? Voy a hacer como que Todo va bien Y no voy a jugar Como que Mira, ahora sí me va bien el juego Es que este internet Está en la mierda, amigo Este internet está totalmente In the In the shit, bro In the fucking shit Ala, ala, ala ¿Viste eso que te mandé? ¿Viste eso que te mandé? Wow, calmado, calmado, amigo Calmantes montes, amigo No me levantes de aquí Porque te voy a matar Ok Listo, me viene, me viene Me viene, me viene Me viene, me viene ¿Qué visión tengo? ¿Qué visión tengo? ¡No manches, amigo! ¿Lo maté? Es que eso es estrategia O sea, que Madre mía Es que soy Soy buenísimo, amigo Soy buenísimo Tan buenísimo Que se me bloquean Ah Bueno Fue por el lag Me mataron por el lag Ala, what the fuck Me tocó otra vez el mismo mapa Si me tocó ¿Y si hablo raro en este En esta partida? O sea, es que ya Este video ya está súper raro Ya está O sea, hay lag Hay fails Hay, no sé Así que voy a hablar O sea, lo único que quiero Es hablar raro Así que voy a hablar ¿Cómo hablo? Voy a hablar Como si fuera Como si fuera ¿Quién? Mickey Mouse Sí, voy a hablar Como si fuera Mickey Mouse Acá Hola, amiguitos Vamos a jugar Skywars Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa Con este amigo? Acá Vamos a hacer Un fast bridge Por aquí Hola, amiguito Oh, shuru Voy bien lallado Pero de eso Me importa, amiguitos Acá Vamos a jugar Más skywars Hola, amiguito ¿Cómo estás? Hola, amiguito ¿Cómo estás? Muy bien Qué bueno Porque si no estuvieras bien Me juegas No, me mates ¿Qué divertido es jugar Skywars, ¿verdad? Sí, sí, sí Vamos a jugar otra partida Skywars En verdad no me tiene Hasta la Te puedo abrir Si te puedo abrir Si te puedo abrir Tres Si te puedo abrir Te puedo abrir Tres 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 Gracias por ver el video.